¡Pero cómo les va! ¡Bienvenidos! ¡Hola guapo! No quiero que se pongan mal. Un segundito que voy a hacer una foto. ¿Qué? ¡Buena! Gracias. No, porque salgo siempre mal. Entonces, en esta quería tirar una mirada, unas perlas. No quiero que se pongan tristes mis chicas del otro lado, mis más 70. ¿Viste que antes yo decía más 60, más 70 y más 80? Corramos, corramos, corramos. Y Salas el sábado, de manera muy criteriosa, me corrigió y me dijo, ¡Levantate 10! ¡Levantate como buena! Porque cada vez estás más cerca. Sí. Entonces estaba pensando, hoy es el último lunes de todo por hoy. ¡Estamos cerrando el 2018! ¡Ya terminamos! ¡Sí! ¡Ahí está, boludo! ¡Al rojo vivo, al naranja vivo lo estamos cerrando! ¡Me quiero morir! ¿Por qué? No, porque me da como nostalgia, la fiesta, la Navidad. El fanboy se vitentoné. Si estás del otro lado, empezá a whatsappear a tus amigos, pon el 9, porque quedan 5 programas. Y estamos armando el del viernes con lo mejor, los personajes más lindos. Todas las frikilandias que anduvo por acá, que son hermosas. ¡Sí! Recuerdo a un chaián, recuerdo a un popu de la gente. ¡Extra! Y recorremos que arrancamos un mano a mano con Darín. ¡Sí! ¡Extra! Un lujo, le agradezco a Ricardo, se está mirando. Y bueno, y acá estamos, con más de 150 programas, no sé, perdí la cuenta en realidad. ¡Casi 150! Un mes le agradezco a Jay Mamón, que me hizo el aguante, y mientras yo me estaba recuperando, me sacaban la manguerita. Pero acá estamos terminando la última semana, y en diciembre es el tiempo de los kioscos. Y la semana pasada ustedes notaron que Momi nos tuvo, porque Momi estuvo kiosqueando en la zona de Formosa. Formosa, pero esta vez a lo grande, Momi. A ver, a lo grande es... ¿Es verdad que hizo una animación para cerca de 25.000 personas sola, Momi? Momi, no, con un compañero, que es el papá de mi hija. ¿Viste? Pues todo queda en familia. Para que a usted se vea que le guste el chusmerío, como Salas, ¿eh? Le hablo a las chicas más 70, como Salas, que le gusta el chusmerío. Fue a conducir un evento con el ex, que es el padre de la hija. La verdad, tu pareja actual tiene de acero los... No, no, no. Un tipo relajado, le mando un saludo. La facha que tiene el marido de Momi. Somos familia. Somos familia. Som familia. Aguante la familia ensamblada. Exactamente. Salas también tenía familia ensamblada, hasta que el otro metió aéreo. Pero siempre le llevaron bien o ahora después de muchos años. Siempre fue mi mejor amigo. Siempre, literalmente. O sea, mientras que fueron parejas, también eran mejores amigos. Es un milagro como tuvieron la piba, la verdad. No, cuando vivíamos juntos, horrible la situación. Bueno, no funcionaba, pero después se hicieron mejores amigos. Sí, porque es un padrazo y porque es muy buena persona. En Formosa. Nos mandaban saludos en Formosa. ¿Alguien nos conoce en Formosa? Obvio. La cara de Momi como diciendo, no pudo hacer la rosca. Ya voy a llamar al banco allá de Formosa y voy a hablar con los muchachos directos. ¿Qué pasó con la ciudad Formosa? Dale, compás, se van con. Cuando tenés intermediario se complica, se complica. Hay que hablar derecho. Porque Momi se está complicando la contratación de Momi en Estudio Playa. ¿Por qué? ¿Por qué? En Amar 98.1. Está muy complicado. Marcas que quieran acompañar a una morocha argentina, estamos yo... Le aclaro al canal, esto no es un curro personal, es simplemente colaborar con las pymes de Momi. Tírate un paso, Momi, tírate un paso. ¿Qué hago? Tírate un paso. Pero así es radio. ¿Qué va a tirar un paso si es radio? No, pero ahora... Soy como un vendedor de fútbol que nadie me compra. ¿Un vendedor de fútbol o un jugador de fútbol? Eso, un jugador. Que lo quieren vender. Eso. ¿Ustedes están tristes con la despedida o están esperando terminar para rajarse? No, lo que pasa es que nosotros no tenemos con quién pasar Navidad. Entonces, claro, no vamos acá, no tenemos dónde irme, ¿entendés? Queremos ver si podemos ir a tu casa. Hoy, importante en prensa, no la voy a nombrar porque quiero renovar el 2019. Me iban a mandar unos pan dulces y me dijeron, negro, la verdad que no, no cuentes con los pan dulces porque está complicado. Está complicado. ¡Vale! Se está complicado por todos lados. Quiero avisarle a mi familia que a las 12 no pise con la boludez del pan dulce porque no hay. No hay. No hay. Me acordé de algo. ¿Vos la pasás en Banfield? Sí. Yo también. ¿Quieren ir a tomar un café y lo hablan después porque estamos en el programa de televisión? Tengo una invitada que es bella, enamorada, madre, afino con el marido, con un amigo del marido, talentosa. Cantante. Ha recorrido el mundo. Sí. Muy linda. Ha generado, por ejemplo, que una fanática le regale una Fender en un lugar lejano del mundo. Bueno, imagínate cuando vos, Calzato no sabe ni lo que es una Fender. No voy a arrancar. Te digo, pará, a ver, pará. ¿Está marido no saber? Sí. Yo no sé. ¿No escuchaste? Sos muy, sos muy intelectual, me sorprende. No, no es intelectual. Pero hasta una canción de Fito dice, y la Fender le chorreaba de odio. ¿Te puede ser algo? Yo sé que pienso, le falta poesía. Pará que tiene que ser algo. Yo digo, si yo no lo sé, hay mucha gente del otro lado que tampoco lo sabe. Señora, usted que está del otro lado, la Fender es una guitarra muy preciada. Una vez, por ejemplo, en Pinamar vino Charly García y mi amigo querido y recordado, Juan Alberto Badía, le prestó su saco de lino beige. Porque viste que Badía era de saco de lino beige. Bueno, Charly era la época en que todo lo pintaba y se lo dejó plateado. Entonces me acuerdo que Juan me dijo, ¿qué haces, Guillén? Porque él todo el día era Badía. Todo el día era el locutor. Claro, y me dijo, ¿te acordás mi saco de lino beige? Sí, y le digo, es aquel plateado que tiene un montón de garabatos. Charly me lo pidió prestado. ¡Genial! Pero al día siguiente Charly vino con su Fender y le dijo, por el saco de lino beige. ¡No! Muy bien. ¿A dónde estarás a Fender? Cualquiera de nosotros que hace. Qué buena anécdota. Lo revendemos en la casa. Muy buena anécdota. Muy buena anécdota. Sí. ¿Quieren agregar una anécdota más? Sí. Estábamos en Pinamar con Badía y con Jauregui, que trabaja en Canal 7 o trabajaba en Canal 7. Con Juan. Suena el teléfono y nosotros escuchábamos solamente a Badía diciendo, sí. ¿Cómo que no tiene signos vitales? ¡Eh! Esa noche tocaba a Charly García. No. Dijimos, Charly García. ¿Cómo que tiene una media luna en la boca? Bueno, resulta que Charly, aparentemente, habría tomado algo para descansar un ratito. Sí. Mientras que se estaba clavando una media luna. Le hace efecto y lo encuentran con media media luna en la mano y media media en la boca y se desmaya. Como el bigote de Macri cuando se lo tragó. Exacto. Conclusión. Se despierta Charly a las 4 de la mañana y dice, vamos a tocar. Y le dice, no, Charly, la gente te esperaba a las 10. Se suspendió. ¿Cómo que se suspendió? Y al otro día estaba Charly impecable con su beige plateado, hermoso. Y yo siendo el padre del rock nacional. Boludeza de Sobremesa, un nuevo programa que se viene en el 2019. Qué linda historia, muy bien. ¿Cómo le va a ir Respe? ¿Cómo está? Perfecto, triste. ¿Triste? Sí. ¿Por qué? Porque está triste. Bueno, no se me deprime, Respe. Vamos a encontrar otra posibilidad. Después los quiero abrazar. Me tengo que juntar con Diego Tony en breve. Así que ya estamos planeando, porque como se fueron los chicos de combate, vieron que yo tengo muchas posibilidades físicamente de reemplazarlos. Sí, yo soy de mi equipo negro. Sí. Yo soy verde. En mi caso va a ser el equipo negro directamente. Y va a estar en el medio, no juego ni para uno ni para el otro. Porque usted es un físico muy parecido a Tito. Sí. Yo soy muy parecido. Podríamos hacer competencia de flexiones de brazos. Soy parecido a mi tío Tito. Claro. Que Dios lo tenga en su gloria y que lo recuerdo con mucho amor. Y hablándolo todo un poco, ¿podemos saludar a los contadores? Porque hoy es el día del contador. Hoy es el día del contador. Hoy es el día del contador. No hay llamado que rompa más los quinotos que cuando te llama el contador. ¿Por qué no es el contador? Le garpas para no hacer nada, pero terminás haciendo. Exacto. Es el paquete de garpo. Y además le mando un saludo a Marcela, mi contadora, que además siempre hay que garpar. Siempre es para garpar. Nunca es, che, mirá, nos devolvieron de afil un montón de plata. Siempre es poner el billete. Siempre es poner, ¿cómo puede ser? Pero bueno, así son las cosas. Tengo dos opciones, o seguir charlando con ustedes, o presentar a una chica talentosa, bonita, buena madre, buena esposa. Con lo cual, la verdad que entre perder tiempo con ustedes y presentarla, me parece mucho mejor presentarla. Tiene un apellido difícil, pero lo voy a hacer bien. Y te digo más, ahí no sé si está mal escrito. No sé si está mal escrito. No, ahí está muy bien. Está bien, está bien. Yigar, ¿está bien? Sí. Esperá que lo voy a chequear para no quedar mal con ella. Dejame chequear un poco. Yigar, ¿está bien? No, no es serio que la productora me grite, sí carajo. No, confía carajo. Perdón, ¿qué me dijiste? ¿Perdón? Confíes, te dije, confía carajo. Ahí tenés. O sea, pero mi nombre no es carajo. No, confía, Guillermo, carajo. Perfecto, ahora sí. Hay unas comas. Ahora sí. Bueno, ella se llama Rocío Irgazaba, el fuerte del aplauso. ¡Claro! Gracias por venir. Te salió más o menos. ¡Igar Zaval! Ahora, relovinemos. O sea, ¿en qué fallé? Ahí está, mirá. Perdón, la que habló es mi pareja. ¿Podés creer que me mande al frente de mi propia pareja? Perdón, ¿usted qué dijo que dije? ¿Cómo? ¿Perdón? Dijiste Irgazabal, era Igar. No, es que ella en realidad no sabe la descendencia de dónde viene. Su apellido era Irgazabal. Pero cuando sus tatarabuelos llegan a la Argentina, le dicen su nombre Irgazabal. Y el que no escucha bien anota Igarzabal. Y ahí se arma la confusión. Pero te voy a volver a presentar. O sea, esto no te pasó en todas tus giras en ningún lado. Vamos de vuelta. ¿Sabés qué me gustó? Que cuando nos saludamos off the record, me dio un abrazo lindo, cariñoso. ¿Viste? Y el marido allá de lejos me miró como diciendo, ya con uno estuvo bien. Y cerremos ahí y empecemos con la boludez del abrazo. Se llama Rocío Igarzabal. ¡Fuera, un aplauso! Gracias por venir. Ahí va. Por favor, a ustedes. Da lindo abrazo. Venga, por favor, si están amables. Bienvenida, Rocío. Lamentablemente. Ellos, lamentablemente, son mis compañeros. No los pude sacar durante toda la temporada. No, me encanta. Son gente buena. Son gente buena. Luminosos. Son luminosos. Y a veces están con la energía baja. Y hoy nos bañamos. Hoy estamos bañados. Se les nota, se les nota. Cuando Calzaloto sabe, Calzaloto es el del medio, cuando Calzaloto sabe que vienen chicas lindas, se pega un duchazo. Hoy marró porque vino con el esposo, una pérdida de energía, te puede ir al bañado mañana. Pero le puse perfume, un perfume que me regaló Salas, muy rico. Sí. Ay, qué bueno. Convengamos que no lo compro, lo sacó el congelo así. Es una historia, es una historia. En un curro que tiene en un boulevard allá en la zona de ella. Bueno, ¿cómo le va? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí, muy contenta. Muy contenta. Feliz. Veo esa foto, ¿sabés que esa foto debe tener, no sé, ahí tenía 17 años? Yo pensé que era de este año. Más de 10 años. Yo pensé que esa foto era de este año. Igual, igual, sin rueda. O sea, entiendo que tenés 27 años. 29. ¿29? Más de 10. Estás nueva. Tenés 20. Y danzaban, estás nueva. Tenés 20, el 2 adelante. Claro. Mientras el 2 está adelante, si es el 1 el que se... o es el 9, da el 9. Bueno, me queda poco tiempo. Sí, para los que ya tenemos 30 y pico, ¿te imaginás? ¿Cuál, cuál, cuál? A ver, ¿no podés tirar siempre el cierre del programa? Quiero saludar a Gonza, que volvió de sus vacaciones. Estuvo aislado. Él es fanático de Boca. Y no se enteró de nada. Increíblemente estaba de vacaciones en Colombia. Él se creó de reclamo de Taz. ¿Y de dónde es Juanfer? De Colombia. No importa, Gonza. No vamos a hablar de fútbol en este caso. Vamos a recibir a la invitada. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ¿te gustan los mano a mano? ¿Te gusta charlar o te pone nerviosa? Trato de hacer como control mental para no... ¿En serio te pone nerviosa? Y un poco sí. Yo tengo que estar conmigo desde una situación muy fuerte. ¿Por qué? Encontrarte ante semejante estrella de la televisión. Es muy fuerte. O sea, hoy lo hablabas... El Pelado López es... Es fuerte, sí. Es, sí, sí. Es imponente. Casi da miedo el título, te diría. Puede ser una película terror, te imaginas. Contanos lo de la Fender que te regalan, ¿dónde? ¿En Israel fue esto? No, pero no me la regalan en Israel. ¿En Rusia? Viaja hacia Argentina desde Israel. ¿Desde Israel? Llega a la puerta de mi casa con una carta contándome que esa chica había estado un año ahorrando, trabajando y ahorrando para comprarme esa guitarra y para enviarme la Argentina, que no era barato el envío. No, claro, claro. Aparte mandó una Fender. No es que te compré una guitarrita criolla, medio pelo. Sí, una Squire. Ah, ¿no era Fender? Fender Squire. Ah, Fender Squire. Chicos, Fender Squire. Sí, Fender Squire. Sí, Fender Squire. O sea, ¿no conocen un carajo de Fender? Sí, conocen. O sea, es un modelo muy cool, digamos. Sí, 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 total. No, un brazo. Y esto era en la etapa más barato, dice el otro ordinario. Un poco más barato. Más barata era la Squire. Bueno, pero escúchame, le regaló una Fender. Es como que diga, me regaló un Mercedes. Bueno, el más económico, es un Mercedes. Y bueno, Fender, sí, total. ¿Cuánto salió para tener una noción? No, ni idea, no sé. Acá tengo el chico que sabe mucho de instrumentos. El chico sería tu marido, ¿no? Siete lucas. ¿Pero siete lucas de las de acá o siete lucas de la de allá? No, de acá. Siete de acá. Igual. Se gastó siete luquitas. Calzaroto no te gasta más de mil pesos en una salida, lo tenés que matar por más. Olvidate. Aunque seas fanático de la persona que estás enfrente. ¿Y vos qué hiciste cuando recibiste? No, yo no lo podía creer. Aclaramos que era toda la locura de Casi Ángeles, ¿verdad? Sí. Todo esto era la locura de Casi Ángeles. No, sí, 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 la euforia, la locura de Casi Ángeles. Es como que no, viste, querés tomarte el primer avión a Israel y abrazar a la chica, pero nada, es llamar por teléfono, es mandar mensajes, el mail, los datos que te dejan la carta. Sí. Y agradecerle como, no sé. ¿Hablaste con ella? Sí, obvio, hablé con ella, le mandé un mail, me contestó el mail, después hablamos por mensaje de Facebook. ¿Y en qué idioma hablaban? ¿En inglés? No, no, en español. ¿Ella hablaba español? Sí, aprenden por las novelas de Cris. Ah, mira, por picarca. Claro, por las novelas de Cris aprenden. Sí, 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 es tremendo. Un caso más de chicas o chicos, Cris, ¿no? Porque Cris es una descubridora de talentos. Cris es, sí, 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 sí. Es, es, yo digo que siempre, como que, yo miro mi primer casting y digo, no puedo creer que Cris haya visto algo. Pero porque me parece que ve más adelante. Claro, ¿viste? Ya ve a futuro. Sí. Y nada, es una genia, es una grosa, te prepara en todo sentido. Yo me acuerdo que hice como una etapa de casting, después una preparación de teatro, de cómo pararse frente a una cámara, los tiempos de las escenas, nada, es una escuela. Pero ve algo, vos entraste reemplazando a la China Suárez, ¿no? Yo entré en Casi Ángeles, el segundo año de Casi Ángeles, fueron cuatro años Casi Ángeles. Yo entré en el segundo con un personaje que se llamaba Valeria, esos fueron los tres años de mi personaje, en la historia, etcétera, etcétera. Termina Casi Ángeles, Cris decide parar un tiempo y Gustavo Yankelevich sigue, de la mano de RGB, sigue con los discos y con las giras, con la banda. Otro que no entiende nada de televisión. Claro. En esa banda, ahí es cuando Euge... Los Teenagers. Los Teenagers, exactamente, pero ya sin la tira detrás, digamos... Empiezan a girar. Empezamos a girar los cinco solos. Yo me acuerdo de haber ido a cubrir con CQC, Casi Ángeles, al Gran Rex, no sé si estabas ahí. Sí, 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 sí. Y salí con ellos en un momento al escenario. ¡Me acuerdo! Era un descontrol total. Yo dije, estoy nuevo. Y me dijeron, no, no, correte que das padre de los pibes. Es una locura. No, era una locura. Lo que se genera es una locura. Una consulta, arranca la era con Cris y te toca tu primer personaje, si mal no me informaron, como alguien de la cárcel. Sí. Un personaje como... Una tumbera. Como tumbera, con barrio. Y vos eras una chica de San Isidro, que San Isidro es distinto. Lo dice el eslogan. Total. Entonces, es verdad que Cris te agarra y te dice, mirá, vamos a empezar a correr un poco a San Isidro. Claro. Por ejemplo, yo soy Guille en San Isidro, no soy Guille. Guille, Guille, Guille. ¿Y tuviste que hacer un laburo como para ir largando el barrio? Claro, no es yo, es yo. Es yo. Yo, yo te digo que... Y seguro que tenés tres amigas que son Coqui, Piqui y Kiki, que juegan al hockey. Y es colorado, no es rojo. Sí, es colorado. El rojo no existe en San Isidro. Es colorado, lo digas micro, tenés que decir ómnibus, es traje de baño. Y siempre antes... La merienda es el té. Total. El té. Otra cosa es, no es mi mamá, es mamá, papá. Mamá. Nunca digas, no sé, la tía. No. Le tenés que decir el nombre. No, y mucho menos decir el tito. No, acá es el tito. Y el cacho tampoco. Tampoco es el bebé, es el bebé. Ah, es verdad, es verdad. Qué amor el bebé. Bueno, con Momi tenemos una fusión de Lugano. Y vino para acá y es una fusión entre Palermo y Lugano. Lo barrial, tengo todo un diccionario que te pasa. Yo tengo uno de Ramos y uno de Capital. Claro. Los dos venimos de los mismos lugares. Y bueno, eso sí. Pero bueno, ¿y vos eras una chica típica de San Isidro? Pues no te veo una chica típica de San Isidro. No, es que después con el tiempo me fui curtiendo un poco, ¿viste? Trabajando con gente de todos lados, porque la verdad es que... Con gente del conurbano, qué horror. Qué horror. Dios. Sola oeste, sola sur, ¿dónde es eso? Ni idea. Ni idea. Ni idea. Bueno. No, y me pasó que las primeras escenas tenía el... ...y muy marcado. Claro, claro. Yo me acuerdo que tenía que decir una frase que decía... ...yo a vos no te convido ni el saludo. Una cosa así, pero hacerme la tumbera. Claro. Estaba atrás de las rejas. Yo no te convido. Yo a vos no te convido ni el saludo. Y claro, corte y me agarra Cris y me dice... ...bueno, mira, vamos a bajar un poquito el color de pelo... ...porque estaba muy rubia. Vamos a ir sacando un poco el acento de San Isidro. Olvídate de Libertador y Alvear. Claro, ¿viste? Te vamos a llevar a pasear por otros barrios. Y bueno, y así fui un poco sacándome de encima... Fuiste como armando la cosa. Sí, sí. Era muy chica y era como el primer personaje así importante que tenía que hacer. Y venía mucho de teatro yo, más de teatro musical, que es como todo mucho más grande. Entonces, de repente, como que tenías que hacer... Ponele, alguien... Había un secreto que no se podía contar. Y, viste, la cámara te enfocaba a vos y vos te tenías que hacer la que no sabías nada. Y yo era como... Como todo muy exagerado. Todo como para que lo vea la butaca a 30. Claro, y me decían, no, no, para todo mucho más chiquito. Tenés un plan de vos, claro. Claro, ese tipo de cosas. Tuve que aprenderla sobre la marcha y un poco también con la gente que te acompaña, el director, el coach de actuación, tus compañeros, así. Fundamental. Y el éxito, ¿cómo lo manejaste? Porque siendo tan chiquita, era que no podía salir a la calle. Yo no tenía ni idea de dónde me estaban metiendo. Fue como, bueno, hice un casting, bueno, quedaste para Casi Ángeles. Y yo como, bueno, buenísimo. Y de repente... Regio, dijiste. Claro, pero yo no... Gordi, muchas gracias. Regio. No, no me lleves para ese lado. Te lo pido, por favor, vamos a usar toda la nota así, voy a quedar como una estúpida. No, 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 no. Ahora aparte vamos a ir para todo el lado donde te fuiste a México. Esa es una historia muy copada. Pasamos de Libertadora al hostel y abrimos... No, no, y yo unas historias del hostel... Por eso. Ya el horario da para contarme. Sí, podés contar lo que quieras acá. Bueno, genial. Aparte en este momento está apagado. Estamos fuera del aire, nos levantaron hace como un mes y nosotros no nos enteramos. No, no, bueno. Bueno, entonces decías... Mará, me perdí. El éxito. El éxito. El éxito. Ah, bueno, y sí, entras en una vorágine de televisión, teatro, giras, discos... No hay tiempo para disfrutar a veces, ¿no? No, y salís a la calle y de repente nos ha pasado varias veces, ponele que yo en ese momento estaba en pareja con uno de los chicos de Casi Ángeles, ir al cine un jueves a las 7 de la tarde... Imposible. No, era imposible. Nos tenían que sacar por atrás en el shopping. Ahora, es verdad que en ese momento te pasaba que, por ejemplo, ibas a una nota, sonreías, estabas feliz, ibas a hacer el show, a grabar, pero que había un momento que te quedabas sola, porque ya estuvo Agustín de Marama y contaba... Que le pasaba que en un momento tenía un montón de chicas, gente, multitud y demás, se encerraba en la habitación del hotel y le agarraba como una angustia que no estaba feliz. Y es que yo creo que sucede eso un poco. ¿Qué es el éxito, no? Porque como que me parece que la palabra éxito cada uno la interpreta como... 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 No sé, como puede o como quiere. A mí me pasó que yo tenía una noción de éxito cuando estaba en plena vorágine, que de repente me di cuenta que no era el éxito que yo quería en mi vida. Cuando tuviste tu hija te diste cuenta lo que era el éxito, ¿no? Claro, exacto. Yo creo que pasa más por ese lado, ser exitoso en la vida. Pero todo lo que era el mundo de la exposición y crisis y todo eso, llega un momento que de repente no tenés vida prácticamente. Prácticamente, vida personal. No tenés tiempo para el disfrute. No tenés tiempo para el disfrute, para los momentos simples, para el silencio, que son cosas importantes también, son recontra importantes. Es bueno eso que decís del silencio, porque hay un momento que es como que hay mucho ruido alrededor, ¿no? Mucho ruido, mucho ruido. ¿Y quién era tu cable a tierra en ese momento? Y en ese momento mi cable a tierra eran mis hermanas, más que nada tengo dos hermanas, una más grande y una más chica, que siempre fueron las que me... Como que te bajaban. Sí, me bajaban, en el momento que tenía un ratito venían a casa a tomarse un mate, me acompañaron en todo momento cuando tal vez estaba más angustiada porque no paraba, porque no tenía tiempo para mí o lo que sea, como que... ¿Y cuándo es lo de México? Que decís, no, hasta acá llegué... Y después de Casi Ángeles estuvo Teen Angels, después de Teen Angels vino Dulce Amor, que Dulce Amor también duró como un año y medio. Fue una novela muy exitosa, claro. Bastante tiempo. Después de Dulce Amor vino Taxi con Gabriel Corrado. Después de Taxi hice... Una película. Una película. ¿Habí como estudié? Sí, muy bien. Muy bien. No me sale bien Igarzabal, pero es por un problema de dirección. Bien. Bueno, y después de la grabación de la película decidí irme cuatro meses a México a recorrer. A pasear. A pasear. No toqué el DF, o sea, me fui a la Riviera Maya directamente a la playa. Claro. Para los que tienen la suerte de conocer, ninguna dovolu, porque no es que se fue al quilombo del DF, sino que hizo Cancún, allá del Carmen, Tulum. Caribe de la vida. ¿Pero te fuiste de mochilera? ¿Con la mochila? Me fui de mochilera, sí. ¿Sola? Con una amiga. Acaba de decir con una amiga, pero lo dijo hace un... Con una amiga. Bueno. Es el chiste. Pará. Tratala bien, por favor. Estamos en la última semana, nos tenemos que dar todos los gustos. Pero esperá, mochilera, pero ¿dónde parabás? Fui a un hostel, primero, Hostel Che, de unos argentinos, donde estaba Milton trabajando. ¡Epa! Sí. Ahora vamos a hablar de Milton, porque Milton es tu pareja que se hizo el Cheronca. Sí. O sea, el tipo tiene la suerte de estar en México. Llega ella un bombón y encima se hace el canchero, porque parece ser que ella le pidió tocar con él, ¿es así? Exactamente. ¿Y él qué te dijo? Él me dijo, bueno, más tarde vemos, vamos a hacer alguna audición o algo así. Un genio. Lo vemos. ¿Él sabía quién eras? Él tenía una idea, pero como en el check-in estaba mi amiga, el nombre de mi amiga, buscaron al nombre de mi amiga y no apareció nada. Entonces dijeron, ah, debe ser parecida. Ah. Igual Milton le hizo un desinteresado, que es hogar para un loco. No, no. Después veo si tengo tiempo para vos. Sí, no, y aparte a mí ese misterio me atraía. Viste, como que me daban ganas de saber más de su vida. Aparte vos venías de todos los pibes gritándote y de repente uno que te frise es hogar para un montón. Sí, total. No, y es otra vida completamente distinta, porque era eso, era como, conocés mucha gente muy talentosa, pero que son chicos que están recorriendo el mundo con la guitarra y empatas por la vida y una mochila con tres remeras. Y no podés creer la música que escuchás, las letras que escuchás. Es muy loco eso. Pero bueno, llegué al hostel y ahí me instalé, estuve un par de días hasta que alquilamos un departamento y ahí empezamos a recorrer, a conocer, a hacernos un grupo de amigos y también decir, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos ganas de laburar de algo, hacer algo que nos lleve como a otro... Yo tenía ganas de laburar de otra cosa totalmente distinta. No fue totalmente distinta porque terminé cantando en México. Terminaste cantando, claro. Pero en vez de cantar en Israel para, no sé, 40.000 personas, capaz eran cosas más íntimas. Sí, sí, sí. Que me generaban mucho... Me generaban un nerviosismo. Yo me ponía nerviosa estar ahí con pocas personas. Estaban todos borrachos. ¿Hicieron show callejero? Hicimos show callejero. Porque show callejero es mucho más difícil que tocar para 40.000 personas, ¿o no? Sí, sí, sí. Porque los que vinieron 40.000, esos garparon, quieren estar ahí. Claro. A los otros hay que conquistarlos. Hay que conquistarlos. Aparte es un público re diverso porque tenés gente de todas partes del mundo, tenés que cantar en inglés, en español, de repente te envíen portugués y tenés que remarla un poco, ¿viste? Como que es... Sí, sí. Es muy interesante. ¿Qué canciones hacías ahí? Canciones y de todo tipo. Hacíamos rock nacional, hacíamos canciones en inglés, clásicos en inglés, hacíamos cumbias, cantábamos... Era bien ecléptica la cosa. Todo, de todo. Y las historias de hostel, que dijiste, tengo un montón de historias de hostel, una antes de que venga, porque no quiero que venga tu marido antes que cuentes historias de hostel, o él estaba en las historias de hostel. Él estaba. Ah, entonces las podemos publicar todas. Bueno, él lo estaba en una primera que me sucedió en este hostel Che, que nosotras con mi amiga nos habíamos alquilado como una subhabitación dentro de la habitación comunitaria, ¿no? Teníamos un cuarto para nosotras dos solas. Ahí les quedaba un dejo de San Isidro, dijeron. Sí. Dentro del hostel la jipeamos, pero hasta ahí. Hasta ahí. Sí, perfecto. Bueno, entonces llegamos a la subhabitación y estaba la puerta de la habitación al lado de la puerta del baño, del baño comunitario. Claro. Cuestión, una noche, una de las primeras noches, o sea, fiesta tremenda en el hostel arriba en la terraza, nosotras decíamos, no, nos vamos a dormir temprano, tomábamos una cerveza, nos íbamos a dormir. Tipo cuatro de la mañana, estábamos con la luz apagada durmiendo y escuchamos, ¡pah!, se abre la puerta, entra un pibe, dos metros, gigante así, todo medio dormido, recontra, mega borracho, se apoya en la pared, se baja el cierre y empieza a mear. ¡No! O sea, pasamos de Chris Morena a esta bestia. Empieza a mear, tipo, pero borracho, ¿viste? Medo de borracho que es... ¿Chorro fuerte o chorro débil? Porque no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, vos decís entrar a los bomberos, acá hay un incendio. Sí, sí, sí. Chorro fuerte. Y aparte, sobre la valija de mi amiga que estaba abierta. ¡Ay, no! El flaco veía, él vio ahí, vio el inodoro. Aparte es el chorro de cerveza, que es como un máster. Sí, sí, sí. Y es un chorro largo. Sí, sí. La otra borracha, claro. Dicen la... Claro, porque a mí nos pasó que tuvimos como hasta conversación mientras que sucedía la cuestión, ¿entendés? Pero no decían eso, cortá con el chorro. Claro, claro. Tomás tenés. Nosotros nos tapamos automáticamente y yo empecé, ¡Clari! ¡Clari! Y empecé a gritar. Che, ¿qué está pasando? No entiendo. Pero era como una onda fengui porque sonaba el agua que caía, ¿no? No, no, y agarró, se vio, o sea, se levantó el pantalón, me dio a vuelta, salió del cuarto y se cayó desmayado. ¿Bajó la tapa de la valija por lo menos para ser educado? No, no, no. Cerró la puerta del cuarto y cayó desmayado de la cama. Prendimos la luz y estaba... ¡Ay, no! Era una laguna con su valija. Una cervecería artesanal. Toda la ropa, todo, 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 todo. ¡Qué bautismo, eh! No, así empezamos, así fue como empezó el viaje. Y ahí, bueno, esa fue, a la mañana lo despertamos. ¡Ah, lo descaron! No, tratamos de despertarlo, no se despertó en ese momento. La barata cabía el otro día porque pasaron la noche. No, no, el pibe estuvo una semana en cama porque fue que bien. Sí, la bomba y la ropa. Se había tomado todo Cozumel, una isla completa que está enfrente y se la tomó toda. Y bueno, nos dio unos mangos para limpiar la valija, qué sé yo. Y nos dio 500 mangos y limpiar la valija salía 20 y agarramos esos 500 mangos y nos fuimos a un, nos fuimos a un spa sobre la plaza, todo. Y sí, y sí. Y lo que había sobrado. Claro, masajes. Claro, fue hippie lo nuestro. Dijiste, qué pillada más gloriosa, ¿eh? O sea, esa es una anécdota de Hostel. Esa es una anécdota de Hostel. ¿Y tu familia? ¿Vos tenemos una con Milton? Muy buena también. A ver, por favor, la de Milton. Y ahora cuando venga Milton lo vamos a chequear a ver si nos están mintiendo. La de San Cristóbal. Me gusta porque lo vino para chequear. San Cristóbal. San Cristóbal de las Casas. Esto queda del otro lado de la Riviera, en el Pacífico. Ah, se fueron para el otro lado. Nos fuimos para el otro lado. Fuimos a recorrer, estuvimos por Puerto Escondido. Increíble. Pero San Cristóbal de las Casas es un pueblo de montaña. No hay mar cerca. Hace mucho frío. Nos recomiendan, dijimos, che, necesitamos un Hostel barato, qué sé yo. Unos amigos nos recomiendan el Hostel más barato de San Cristóbal de las Casas. Llegamos. Bueno, también, como estábamos los dos, una habitación aparte. Ahí ya estaban hechos unos tortolitos. Sí, mal. Ok. Bueno, cuestión, llegamos al Hostel, buenísimo, qué sé yo. Nos dan la habitación. La cava estaba pegada a una puerta de madera que estaba cerrada con candado. Bueno, esa puerta de madera era una de las paredes del baño. O sea, yo apoyaba mi cabeza a dormir y acá estaba la puerta de madera y escuchaba todos los sonidos de la gente a las 3 de la mañana llegando de boliche. Quebrando. Claro. No, lindo, de repente estás como entrando en su sueño. Sí, sí, sí. Bueno, esa fue una noche de una fiesta tremenda, qué sé yo. Baño, 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 baño. Nos levantamos a la mañana, salimos del cuarto. A la Milton para cuando buscan lugares románticos los arma a lo grosso. No da ventajas. Pero cuando estás enamorada no te importa nada. Ella decía, en ese momento se miraban y decían, ay amor, escuchaste a este tipo, se desgració, es una hermosura. ¿No te parece fantástico? Qué divino. Sí, es hermoso, como en la baranda que tienes hermoso. Bueno, nos levantamos a la mañana y salimos del cuarto y de esa fiesta tremenda, uno de los chicos que estaba durmiendo ahí, un pibe de pelo largo, ¿viste? Es rasgos marcados, morocho, alto. Estaba dormido en la cama. La verdad que para estar torturita con Milton los pichos estaban tan... No, no, bueno, pero ¿por qué? Es un escaneo, Milton, es un escaneo. Un chico que veías pasar imponente. Se llamaba la atención. La historia de mi vida, ¿eh, chicos? La historia de mi vida. No, pero digo, tenía como rasgos indígenas, ¿entendés? Muy marcados los pómulos, pelo largo, largo, morocho. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué decía Sancho, ponele? Con belleza exótica. No, no, indígena. Indio. Claro, rasgos marcados. Desnudo en la cama. Bueno, oiga. Desnudo. Desnudo en la cama. ¿Y tenía pinta indígena? ¿Tenía lanza también? ¿Eh? Es una cosa de locos. ¿Y Milton? Estaba dormido, pero activo. Ah, ¿dormido, pero activo? No. Se dice que Milton, que se adapta a todas, se agarró de ahí y dijo, ¿para dónde vamos, gorda? Como primera. ¿A qué coste el fútbol? Eso no pasa. No, te pasan todas, la verdad. Solo en todas. No, es como a usted, saliendo del cuarto a los dos así. Sí. Bueno. ¿Y era indígena o señor indígena? Señor. Sí. Gracias por venir. Pará. Entonces, salgo del cuarto y le digo, che, Milton, está desnudo. Bueno, y Milton entra al cuarto y sale del cuarto y me dice, no sabés lo que acabo de ver, sale de abajo de las sábanas una sueca que estaba durmiendo con el chico. Nah, nah, nah. Toda así, aparte estaba solo. Dijimos, está solo, qué onda, no sé qué. Y de repente. La sueca se sube y dice, no, soy la culpable. Por eso estaba así el tipo. Ese tipo de anécdotas. Permanentemente. Pero escucha, Merrochi, tu familia, ¿no te decía qué haces allá en un hoste? Si acá te va bien, tenés trabajo, sos exitosa, vos le ve a pegar la vuelta. ¿Pero dónde estabas más feliz? No, allá fueron unos meses increíbles. No, aparte nos sucedían cosas que era como... Y sí, ya vemos. O sea, cuando te... No, no, pero esas son las anécdotas graciosas, digo, del viaje, cosas incómodas que nos sucedieron. Pero después, cuando... Yo creo que cuando uno se conecta con lo que desea, ahora poniéndonos serios, ¿no? Sí, 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 claro. Empezás a traer muchas situaciones que no podés creer que terminás en esas situaciones. Por ejemplo, no sé, nos pasaba que de repente estábamos buceando en uno de los arrecifes más lindos de América. Y todo porque nos habían invitado y nos invitaban el almuerzo en un chat impresionante. No era porque tenías un all-inclusive, todo se iba dando. Todo se iba dando. O de repente decíamos, queremos hacer una banda de música y de repente empezaban a caer chicos al hostel. Yo toco el bajo, yo no sé qué, uno de Brasil, otro de, no sé, de Perú, otro de, bueno, de distintos italianos. Yo soy el indio del pre-show. Claro, no, caía uno y decía, yo tengo una sala de ensayo. Entonces de repente teníamos una sala de ensayo con instrumentos y todo como que nos iba... Fluía. Claro, fluía, era muy loco y... Una consulta, vos ahí ya andabas desnuda por el lugar, porque yo tengo entendido que vos volviste a Buenos Aires con las mismas sensaciones de México y que Milton se preocupa cada tanto, sobre todo en invierno, cuando el árbol no tiene hojas. Ay, qué estúpido. ¿Cómo qué estúpido? Pero siento que lo contaste vos, no lo contó él. ¿Por qué? Pero usted anda desnuda por la casa, frente a la estación, que me dijeron que ahora la estación cobran 10 mangos para esperar el tren. Una cosa rarísima. Armaron una platea en la estación. Sí, es una cosa que hicieron la tribuna en la frente de la estación. No, no. ¿Cómo es la historia? ¿Usted anda desnuda? ¿Usted es nudista? No, yo lo que digo es, o sea, yo después del viaje a México y todo eso, yo como me amigué con mi cuerpo en un montón de sentidos. Y es re lindo eso que me sucede y ahora yo estoy muy libre en mi casa. Está despojada. Pero cuando salgo de bañarme y ese tipo de cosas, yo no es que estoy como tapándome, no tengo pudor de mi propio cuerpo. Obviamente no me gusta estar, o sea, me parece que también hay algo para reservar para la intimidad que está bueno. ¿Pero hay cortina en tu casa? No hay cortina en mi casa, pero hay unos árboles enormes que tapan toda la ventana. Sí, pero vos sabés que en otoño las hojitas se van cayendo. Sí, bueno, ahí obviamente, no, no, me escabullo un poco por la casa. Y en todo caso será el problema del que mira, ¿no? Pero le parece que si vos te sentís bien andando en bolas en tu casa, en tu casa. Mirá, vos no la justifiques a la chica, ¿eh? Pero si en la casa está. Tengo varios temas para hablar con tu marido. Yo te apoyo porque mi casa es como gran hermano, de verdad. Mi living es todo vidriado y Mami está libre también. ¿Mami también es de andar desnuda por la casa? Mami es muy rochi. Yo reconozco que hoy, literal, hoy salí de bañarme y me fui caminando hasta el balcón porque tenía un calor. Es que esormó. Así, como estaba. Bueno, el otro día hablábamos. Si alguien me vio, le pido mil disculpas a los vecinos y a todos porque no es el caso, digamos. Saliste a orearla. No, pero ¿sabés qué? ¿Vos escuchaste lo que dije? Saliste a orearla. ¿Cómo? A orearla. Se me escapó. A ventilarse. Cuando te decía la fusión entre el barrio y el palermo, pasan estas cosas. No, no, esa se me escapó. A veces no me doy cuenta. Es más, le hablé y le dije, vamos a orearte un poquito. Bueno, la cuestión es que te sentís cómoda, pero tenés que checar el tema de las casas. Yo tengo un amigo, Klausen, que hace cortinas y querés te lo mando. Yo lo que digo también es eso. Nosotros vemos a Lupe, que Lupe tiene dos años y medio. Y también anda en bola por la casa. No, pero tienen una libertad. ¿Por qué no tienen encima todos esos condicionamientos que nos ponemos todos cuando empezamos a crecer? Y ese, no sé, yo creo como que ves a un ser humano tan de cero y te das cuenta que es como, esa es la libertad total. Pero la pregunta es, Milton, te dice, gordita, o compramos cortinas o veamos cómo manejamos esto o a él, no le importa. Un biombo. No, sí, cuando es más otoño obviamente me dice, che, dale, ponete algo. Ya, se ve todo. Ya en esta época no hay hoja, no hay nada. O sea, Milton pasó del hostel relajado a decir, bueno, tampoco la boludez. O sea, que tengo un equipo de rugby allá enfrente que no los conozco y están todos pidiendo para acá. Calculo que estuviste en playas nudistas también, ¿o no? Sí, sí, es que en realidad Playa del Carmen ya de por sí, la playa ahí es muy libre. Están, las mujeres están desnudas y no pasa nada. Yo estuve, pero la verdad que no tuve esa suerte, no había ni una vida en ese momento como para... ¿Vos embolas, vos desnudos? Yo desnudo total. No, 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 no. Pero más en playas como un poco más Privadas Sí, o alejadas, más vírgenes en ese sentido Y dígame una cosa, ¿me va a cantar algo lindo? Obvio ¿Puedo pedirle? ¿La está pasando bien hasta acá? Muy bien ¿Cumplimos la expectativa o estamos por debajo? No, no ¿Estamos bien? Vine sin expectativas Ah, vino sin expectativas, mira lo que genero No, lo que genero es una cosa Dijo, voy a ver al pelado ¿De expectativas? No, pero porque trato de no poner expectativas para que las cosas Para sorprenderte Totalmente Entraron dos muchachos, yo quiero saber si usted los conoce Porque entra en un estudio de televisión O sea, ve uno que es grandote El otro que tiene cara de Milton Entonces Tiene cara de Milton Nos acercamos y le parece para cantar Pero voy a chequear lo de Milton primero Gracias Milton, ¿cómo le va? Buenas noches ¿Tiene micrófono Milton? ¿Está saliendo? ¿Se está escuchando? ¿Estamos bien? Milton consulta, ¿usted se hizo el Cheronca cuando le dijo lo de la audición? Después vemos y demás Había algo de eso, había algo de eso ¿Era una seducción? Era mucho también un poco de seducción y estrategia y un poco de cagazo también O sea, claro, dijiste Viste, no me daba para hacerme el simpático Entonces me hacía medio el antipático Que decía, por ahí esto garpa O de última O de última No me expongo Claro, exacto Perfecto Y le hago una consulta Pará, yo voy a tomar agua Sí, por favor El indio O sea, me quedé con lo del indio Cuando entra el indio estaba despabilado ¿Era como agarrar 9 de julio y corrientes y ver el obelisco? Pero sí, pero estaba encarpado Ah, encantado Había armado su propia tienda Perfecto ¿La carpa era familiar o era un iglú chiquito para una persona? Era familiar Familiar Perfecto ¿Cómo le va, amigo? Bienvenido El señor que acompaña, ¿también estuvo allá? No estuvo O sea, viene de ahí, pero no con nosotros Gracias Estuvo de gira con Dred Maray Pero mirá la cara de alegría que tiene Se encontró seguramente con otras chicas De gira con Dred Maray De gira con Dred Maray Exacto Bien, bien Gran productor, músico, Mati Zapata Ah, muy bien Bueno, felicitaciones Y bienvenido Claro, muy importante Sí, claro O sea, para los que somos artistas y pianistas Fundamental Yo me sumo a todas Compone muy bien también Bueno, felicitaciones Entonces tenés dos grandes compañeros Sí, sí, sí Los quiere nombrar Quiere dar el nombre completo de los dos Quiere venderlos un poco Alejandro Cámara Guitarrista, productor Bueno, ¿no es Milton? Compositor Ah, sorpresa Me está enterrado Me está enterrado Me está enterrado Me está enterrado Milton, que es el nombre artístico para el choreo en México Es como, por ciertos problemas legales Tuve que cambiarme el nombre Ah, te cambiaste el nombre Para que no me puedan reconocer Perfecto O sea, usted está escapando Que se vino un programa de televisión Pero me pelé Ahora me corté ¿Sabes que una pareja me encanta? Me quiere ir a comer una pizza con eso ¿Para por qué? ¿Por otro Milton? No, no Realmente mi nombre es Alejandro Pero desde chiquito Me pusieron de apodo Milton Y chao Y por qué no te dejaste Milton? No, Milton Todo el mundo me conoce por Milton Ah, claro Claro Es el nombre completo Yo digo Alejandro Cámaras Ella es educada Yo le pedí el nombre completo Y digo el nombre completo Alejandro Cámaras Antes Ah ¿Qué? ¿Tengo todos el nombre completo? No Tiene como 80 nombres No tiene ¿Es un nombre largo? Bueno, reducido ¿Cuántos? Es de telenovela mexicana Es de telenovela mexicana Dice que tiene nombre de telenovela mexicana Que sería Matías Miguel Miguel Antonio Matías Miguel Antonio Zapata Y también Coafer Coafer Matías Miguel Antonio Buen nombre Pero le dicen Mati Mati Perfecto Bueno, Rochi, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, Rochi se llama Carla en realidad O sea, yo estoy siendo estafado por estos tres pibes Que ninguno es el que dicen ser O sea, ¿vos sos Carla? Yo soy Carla Carla Silveira No, chicos Porque si algo faltaba Nos está boludeando No, sí No entiendo ¿Qué está pasando acá? Ellos vinieron y dijeron Vamos a reírnos del pelado A ver qué jodas le hacemos Dale, boludeamos al pelado Además Carla Carla no es de San Isidro Rochi sí Pero Carla viene a la iglesia Sí No la dejaban entrar al equipo de hockey Con el nombre Carla Me descubrió No, vos es que además Ella es segunda sobrina de Solita Silveira Que no sé bien cómo es el parantesco En un rato nos cuenta Por eso es como segunda sobrina O algo así Sobrina segunda Bueno, es lo mismo invertido Mi mamá es prima hermana Claro Tu vieja es la prima hermana de Solita Claro Mamá, no tu vieja Fue una falta de respeto a todos a San Isidro Mi mamá que ahora está cuidando a Lupe Le mandamos un beso grande Perfecto Que a su vez Lupe es por la Virgen de Guadalupe Claro Pero es Lupita Lo que trabajé para estar No, no, no Ahora pasan las fiestas ¿Junto con Solita o no? No, no Yo con Soledad No tengo relación Soledad Yo cada vez que le hice una nota Le dije Yo quiero pasar una Navidad con vos A las 12 menos 5 Que estar con vos Me estoy escuchando Canta Vamos Por favor Vamos Convuelve Vuelve es este tema que sacamos ahora Lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales Lo escribimos con el señor Matías Zapata Productor Y también las guitarras también por Milton Así que vamos Vamos Despertarme y no encontrarte fue como ya no existir No me pidas que me aleje y que olvide todo lo que yo siento por ti Vuelve por favor, olvida ya el rencor y deja que mis labios hoy te vuelvan a besar Perdón por no escuchar, atiendo la señal Tú sabes que nunca existe un manual para este amor Si es verdad que tú me amas déjame pedir perdón No me pidas que me aleje y que olvide todo lo que yo siento por ti Vuelve por favor, olvida ya el rencor y deja que mis labios hoy te vuelvan a besar Perdón por no escuchar, atiendo la señal Tú sabes que nunca existe un manual para este amor Vuelve por favor Hermoso 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 Hacemos un cortecito y después le pedimos otra, puede ser Cortecito y ya venimos Vuelve por favor, olvida ya el rencor Estamos en vivo en la pantalla del 9 Son una pareja divina, tienen un amigo divino Canta ella hermoso Lo que garpa una chica que canta lindo La verdad, para mi es una cosa hermosa ¿Cómo se llama la canción me dijiste recién? Que nadie sepa mi sufrir Bien, que nadie sepa mi sufrir Es un cover Se la pedí porque todos tenemos un momento que decís que nadie sepa mi sufrir o no Es verdad Y si A vos aquella vez que te hicieron garpar todo completo Y sufrís Y sufrís Y sufrís, claro Dijiste que nadie sepa mi sufrir Por supuesto Hablando en serio ha sido un placer conocerte Igualmente A tu marido, al amigo ¿La han pasado lindo? Sí, 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 muy bien ¿Les parece bien cerrar cantando? Me encanta Y nos quedamos acá Pedimos unas pizzas Y nos quedamos acá Yo vi a varios cantándolas Sí, sí, claro Es un grupo lindo al final Me encanta Después de acá nos vamos a tomar una cerveza Vamos Ahí está Hoy lunes terminamos mamado porque es el último lunes de todo por hoy Rochi, brille No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrando contigo de corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo consolarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente De esto no se enterará Que gano con decir Que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mi Que nadie sepa mi sufrir ¡Eso! Las venidas ¡Oh! Gracias por venir ¡Se acabó! ¡Fuerte el aplauso! yo creo que soy el nuevo manager de los chicos me parece que es tan ideal para ahora que viene el verano para tocar en lindos lugares en la playa vayan pensando en Pinamar, por ejemplo hay una radio muy linda que se llama Estudio Playa que está en el stand de una importante empresa francesa las chicas de la empresa francesa pueden cantar los chicos al cierre de mi programa y así podemos seguir sumando van a hacer gira por la costa y si, estamos ahí cerrando todavía no podemos decir mucho, tenemos ahora una fecha acá en Buenos Aires el 29 de diciembre vamos a estar en Universal con Mati Zapata acá tocando temas nuestros temas de él, temas en conjunto así que están todos invitados ¿a qué hora entonces el 29? a las 21 horas después de comer pueden venir a comer ahí por Palermo está re lindo, es gratis, entrada libre y gratuita ah, entrada libre y gratuita, bueno sí, obvio, es para que vengan a 29 entonces, el lugar repetilo el Universal muy bien, a partir de las 9 de la noche en adelante después vemos el horario totalmente, sí, obvio y si llegás comes algo y vas haciendo tiempo sí, re Mati, Rochi, Milton, divinos la pasaron bien increíble si la pasaron bien, la tarea está cumplida todo por hoy, chau gracias por venir y